esta es la de fa para adentro todas estas ultimas serán para adentro y en sextas es fa este va solo porque no hay un si memora acá del ram, sol, la si memora del ram y g environment ahora es la de fa si se mueve adentro le permite зап